Tras una movilización que inició en el parque El Arbolito hacia la Plaza de la República en el centro de Quito, los artesanos se congregaron en la denominada Feria del Conocimiento para conmemorar su día. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, los recibió. Seguiremos creando políticas públicas y marcos de creación de más valor para ustedes, conjuntamente con ustedes. En el encuentro se congregaron 360 gremios artesanales e implementaron 100 stands donde ofrecían dulces, prendas de vestir, bisutería, manicure, salud ocupacional y otros servicios producto de sus habilidades y destrezas. 184 especialidades, más de 3.500 ítems de producción y servicios, más de un millón y medio de artesanos. Para fortalecer el desarrollo de esta actividad, el Ministerio de Industrias y la Junta de Defensa del Artesano elaboraron un proyecto de ley que unifica las dos ya existentes. Con leyes contrapuestas que no definen muy bien, digamos, el papel por un lado del Estado y por otro lado de los artesanos como tal. El sector artesanal espera que esta propuesta que plantea beneficios en la importación de maquinaria y créditos con intereses preferenciales se conozca en la Asamblea Nacional. Fabio La Santa Natesa Televisión Seño, imagen corporativa